Yaciel Puig hizo curiosa oferta a Dodgers. Los Ángeles Dodgers no están pasando por un buen momento como equipo. Tanto a la ofensiva como su cuerpo de lanzadores, están en medio de una mala racha, en lo que podemos decir una de las peores en sus últimos años. En junio, el equipo tiene solo ha ganado cinco juegos, mientras ha perdido diez compromisos. Lo más preocupante fue que cayeron en una serie de tres juegos en casa a manos del rival de división, San Francisco Giants, con resultados abultados. Actualmente los Dodgers se ubican en el tercer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, con récord de 39 ganados y 33 perdidos, a 4.5 juegos del primer lugar que lo ocupa Arizona Diamondbacks con 44 a 29 respectivamente. Debido a todo esto que está ocurriendo con el equipo, la cuenta de Twitter de Dodgers Nation decidió realizar una pregunta a sus seguidores con el objetivo que el mensaje le llegara al presidente del equipo, Andrew Friedman. Sin embargo, lo curioso fue que el cubano, exjugador y jardinero de los Dodgers Yaciel Puig, respondió al tuit con una expresión bastante simple, un emoji levantando la mano. El veterano de 32 años, dejó saber que está dispuesto a ayudar al equipo y que el presidente Friedman debería comunicarse con él para jugar en la presente temporada con el conjunto. Se debe destacar que el cubano pasó los primeros seis años de su carrera en Los Ángeles y fue uno de los jugadores más electrizantes y llamativos de la novena. En seis temporadas, Puig dejó promedio de 279, 353, 478 con 108 honrones y 331 carreras impulsadas. Terminó siendo cambiado a los Cincinnati Reds antes de la temporada 2019 y luego se unió a Cleveland más tarde ese mismo año. Recientemente en 2022, Puig estuvo en Corea, promediando 277, 368, 474 con 21 honrones y 73 carreras impulsadas en 547 apariciones en el plato.